Carolina la venenosa ya tiene reemplazo en suelta la sopa, ¿quién es la nueva panelista? Ya todos la olvidaron, ¿qué está pasando? Quédate a ver la noticia. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video, esto es El Muro de la Fama y yo soy Clau Bigman. Bueno pues traemos la noticia de que suelta la sopa tiene nueva panelista y al parecer a muchos les está gustando más que la venenosa. ¿De quién se trata? Pues es Aileen Mujica, 45 años, viene de la telenovela de Como Tú No Hay Dos. Ella en realidad es actriz pero le ha puesto un toque de elegancia y pues no tiene la picardía que tenía la venenosa pero sí tiene la elegancia que le está gustando al parecer al público. Sus compañeros dicen estar súper contentos, en realidad pues es indefinido el tiempo, no se sabe si ya Aileen Mujica se va a quedar ya indefinidamente o así determinado o todavía no se sabe, ¿no? Entonces pues vamos a ver los comentarios que han estado diciendo acerca de ella. Miren, el público le gustó tanto que salió a decir esto, que paz se sienten, suelta la sopa, todos bien educados. Desde que salió Carolina la Venenosa dicen que la educación en el set ha cambiado a mucha, mucha mejoría. Otro dijo, allí falta Carolina, ese programa no es igual sin ella. Entonces, como hay comentarios a favor de Aileen Mujica, hay comentarios a favor de La Venenosa. Porque hay mucha gente que sí le gustaba la picardía de La Venenosa, que era como el toque especial de suelta la sopa. A otros no. Otros dicen, hello, hello, soy feliz chicos, este show es claro. Pasó el huracán y se llevó todo lo que estorbaba. Estorbaba. Algunas veces es bueno los cambios porque se tira lo que no sirve. Híjole, qué fuerte leer eso de ti, ¿no? Luego dice, se siente paz, tranquilidad en este show. La gallina en el corral dejó de cacarear. Otro dijo, esta mujer, esta mujer es espectacular, me encanta el programa. Otro dijo, mejor programa desde que sacaron lo negativo, lo venenoso de ahí. Directito. Otro dice, por ahí, ella sí es una dama, una mujer con clase. Que sigan así las invitadas. No bajen de nivel otra vez, por favor. Sentían que el nivel estaba bajo con Carolina la Venenosa. Dice, sí, la otra siempre hablaba como si tuviera la verdad y la razón en todo. Ya se sentía diva intocable, qué bueno que se fue. Y es algo que ha mantenido porque hasta la fecha se sigue sintiendo diva intocable. Para suelta la sopa. O sea, la suelta la sopa no es nada sin ella. Y que ella no es lo que es por suelta la sopa. Es lo que ha dejado claro desde su Instagram con indirectos. Luego dice, sí, aquí sí hay profesionales, se mira limpio, ni basura se mira. Otro dijo, hermosa Aileen Mujica, saludos. Y finalmente, bueno, las que dicen que Carva hace falta, no regresará. Pero no se preocupen, saben dónde ir a seguirla. Pueden comprarle fajas, pelucas. Aunque ella es millonaria con un esposo empresario, no creo que necesite mucho algún aporte. Porque su sueldito de suelta la sopa no hacía falta. ¿Para qué preocuparse muy bien por ella? Mucha suerte. Vuela alto, querida. Bendiciones. Es a lo que me refiero. Pero ella en redes sociales está mostrando que todos son súper ultramillonarios. Y sus negocios y esto y el otro. Y suelta la sopa para un sueldito. Un caje de lo difícil. ¿Qué dicen los que en realidad apoyan a Carolina Sandoval? Hermosa, inspiradora, historia, venosa Sandoval. Una mujer digna de admiración que ha logrado alcanzar sus metas con mucho trabajo, entrega y pasión. Por lo que hace es dejando huella en su pasado. Luego dice, bravo. Y lo que te falta. Vienen cosas maravillosas para ti. Lo mejor que tienes es que siempre le das oportunidades a los demás. Y otro dijo, Carolina, te admiro mucho y por eso eres la mejor. Te doy 100 puntos. Suerte, amor. Son algunos de los comentarios. Que en este caso a la vez no se recibió. Pero bueno, ya es cuestión de gustos. Hay gente que le encanta la picardía. Pero al parecer hay otros que les encanta la educación y la elegancia. Dicen que el programa está mucho mejor porque ya no hay gritos. Que la veneno será puro, puro grito. Pero bueno, en gustos se rompen géneros. ¿Tú a quién prefieres? ¿A Elin Mujica o a la venenosa Sandoval? Déjame tus comentarios. Dale like al video si te gustó la noticia. Y no olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros a enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama.